Reconocido animador de orquestas de Tarapoto, falleció electrocutado. Dante Fasabi Sangama, más conocido como Jose Paolo, se prestaba a subir al escenario donde iba a animar una actividad bailable. Pobladores desesperados trataron de salvarle la vida. Esta noche veremos la última entrevista del animador realizada por el programa Tarapoto de Fiesta, conducido por nuestro compañero Yura Banto. El destacado artista se mostró muy feliz antes de subir al escenario por el aniversario de la urbanización 9 de abril. Hoy fue enterrada la joven madre de nombre Stephanie Magipo, de 18 años de edad, quien fue arrollada por vehículo mayor luego de despistarse la motocicleta en la que se trasladaba. El lamentable hecho dejó heridos a su pequeño hijo de 10 meses, a su esposo e hija de este último de 6 años de edad. Motocarrista y su pasajero resultaron heridos luego de impactar con un vehículo mayor. Sucedió por el sector El Abra, carretera Fernando Belaúnde Terri. Quienes viajaban en el motocar se encontraban en presunto estado de ebriedad. Murió poblador Chasutino y en el pasado martes resultó con traumatismo encéfalo-craniano luego de chocar con gigantesca piedra. La misma se encuentra hasta el momento en medio de la carretera Chapaja-Chasuta. Edilberto Fernández Altamirano transitaba en su vehículo recién comprado. Desde hoy, Juan More Coveñas, padre del niño Rafael, quien hace esfuerzos para estudiar, camina bajo solo lluvia para llegar a su escuela y prepara sus alimentos. La forma parte de la Municipalidad Distrital de la Banda de Xilcayo empezó a trabajar en el área de parques y jardines. Cámara de Video Vigilancia captó a cliente que ingresó a comprar en negocio de repuestos y terminó robando dinero demostrador. Fiscalía Incauta Droga, valorizada en más de 30.000 soles, sucedió en Tocache. Integrantes de grupos musicales mostraron indignación tras la muerte de su colega, quien murió luego de recibir una descarga eléctrica en Juan Guerra. Gracias por ver el video.